Un nuevo híbrido, si, un nuevo híbrido, Terópodo llega al parque, el increíble y afamado Mega Rhinosaurus No os lo perdáis Hola amigos de los dinosaurios, que tal, como estáis, soy Blister y ya estamos aquí de nuevo en Jurassic World 2 Ark, y es que me habéis pillado en una misión de exploración, volviendo a toda leche a nuestra base Porque Chocolatina me ha, bueno, me ha mandado por el comunicador, que tiene una increíble noticia No me había querido decir cuál es, pero bueno También, como podréis recordar, en el capítulo anterior conseguimos a estos Metriacantosaurus preciosos Y hoy lo que voy a hacer es llevarlos a donde os decía, ¿vale? A la zona de donde estaban los, bueno, a la zona donde estaban los Torbosaurus, ¿no? De donde estaban, ¿no? A la zona donde estaban los Torbosaurus Porque creo que es una de las mejores zonas para estos dinosaurios Va a haber bastante espacio para ellos, van a tener bastantes presas también Así que creo que todo va a ser ideal Perfecto, tío Oh, qué épica la imagen esa, ¿eh? Cómo se veía así Pues quiero saber a ver cuáles son las noticias de cabezón, así Pero bueno, primero quiero llevar a estos, a estos increíbles dinosaurios a donde os decía A su nuevo lugar de residencia, ¿vale? Miércoles Bueno, este lo dejo por aquí Porque se me hace bonito Es que tengo muchas ganas de saber lo que dice cabezona, chicos y chicas A ver, lo primero que voy a hacer es Decirles que me sigan Ahora los vamos a poner en el Hable Wandering, ¿vale? En Hable Wandering En Hable Wandering Vale Y vamos a ver Vamos a poner entonces Agresivo Y Agresivo, muy bien Y ahora lo único que tenemos que hacer es bajarlos hacia abajo Y bienvenidos a vuestra zona de caza particular Ahí está Perfecto Vale, pues vamos a ver qué grandes noticias tiene Chocolatina Que luego seguro que voy y está más callada que Que la tierra misma Ostras, un Rex allí Allí hay un Rex No pasa nada, luego iremos a ver qué nos dice el Rex ese Seguramente cosas bonitas no, pero bueno Vale, pues aquí está Chocolatina Dime, ¿qué pasa Chocolatina? Dime, ¿qué pasa? Voy a reparar esto que Que estaba así un poco mal Chocolatina, dime, ¿qué pasa? Chocolatina como siempre con sus cosas, ¿no? Gracias Chocolatina por esto Pero bueno, ¿me vas a decir a ver qué pasa o qué? A ver si viene un poco para aquí ¿El qué has dicho? ¿En serio me lo estás diciendo? Bueno, no sé si lo estaréis Vosotros, claro, no entendéis el mono Yo sí, yo hablo el mono Veis, y Chocolatina por supuesto me entiende ¿Veis, veis? Dice, sí, sí, te entiendo perfectamente Eso es porque yo soy muy mono también, ¿verdad? Bueno, ahora no nos quiere hablar Chocolatina Pero Parece que está un poco lenta hoy El caso es que Chocolatina me ha dicho Que podemos Acceder a una nueva combinación genética Tenemos un nuevo dinosaurio híbrido Preparado Para nuestro parque ¿Queréis saber cuál es? Bueno, ya lo sabréis porque Lo he puesto Obviamente en el En la miniatura y en el título, obviamente Pero es el Paquigalosaurus O más bien como nosotros aquí en este canal Lo llamamos El Megarrinosaurus Ostras, que este no es mi Dilophosaurus La combinación de nuestro Increíble Megalosaurus Y a los Paquirinosaurus Entonces ¿Qué estamos esperando? No estamos esperando a nada Vamos a ir A sacarle sangre a estos Bichos increíbles Y a crear a nuestro propio híbrido Como huevos ya tenemos de sobra Me refiero a huevos sintéticos En el almacén Que nadie piense mal Y me ponga Capa En los comentarios Oh, madre mía El Gigantosaurus Al final va a acabar llegando al parque Al final voy a tener un problema Con ese Gigantosaurus Voy a eliminarlo cuanto antes Con el Hipospinosaurus Me vais a disculpar Dos segunditos Chicos y chicas Bueno, bueno, bueno El helicóptero que se pasa de rosca A ver Ahí quieto, helicóptero Muy bien Salimos por aquí Bueno, bueno Lo que ha salido ahí Habéis visto, ¿no? Lo que ha salido aquí Ala, fuera De un manotazo Para que veáis el poder del Hipospinosaurus Ahora sí, ahora en serio Vamos a ir corriendo a A matar al Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que les pica a esos bichos, tío Que me dejen en paz Vale, vamos a bajar Por aquí Y vamos a ir a luchar Con nuestro Hipospinosaurus O Patagon Spinosaurus Creo que se llama Aquí en Ark Vamos a ir a luchar Contra ese Gigantosaurus Tenemos que derrotarlo Cuanto antes, ¿eh? Está haciendo aquí unos destrozos A ver, se está alejando Ahora mismo del parque Pero bueno Vale, vamos Ah, ya Ya está, ya está, ya está Se ha puesto furioso Ya está La corrupción No puede existir En nuestro parque En nuestros líderes políticos Venga Seguimos A ver entonces Vamos a ir entonces Bueno, pues ya está Vamos a ir a nuestro Helicóptero ahora mismo ¿Vale? Creo que al Patagon Spinosaurus Lo vamos a dejar Por aquí Voy a intentar no enfadar Al bicho este Porque no quiero pelearme Ahora mismo Aunque si me tocan las narices Bueno, bueno Pues porque he podido Subir por aquí Que si no Hubiera flipado ese bicho Con mi ira Mi ira blisterimiana Escopetazo Vale, pues vamos a pillar Entonces el helicóptero Como os decía Y nos vamos a ir a pillar ADN de Pachyrinosaurus Y de Megalosaurus El de Pachyrinosaurus Va a ser bastante sencillo Yo creo que si vamos A nuestra A nuestra reserva biológica De dinosaurios herbívoros Deberíamos encontrar De manera bastante fácil Pachyrinosaurus Diría yo Y el Megalosaurus Va a ser un poco más complicado Porque creo que nos vamos A tener que meter En la zona de cuevas De hecho Ahí me voy a llevar a Petri Porque creo que me voy a llevar A uno de los Megalosaurus Que haya por ahí Para que sirva De componente genético ¿Vale? O sea que sirva De ladrillo Por así decirlo Para nuestro Megalosaurus Megalosaurus No perdón Para nuestro Mega Rhinosaurus Vale, vale, vale Por allí De hecho Y no parece que haya carnívoros Por esta zona Así que genial Aterrizamos aquí Y vamos a ir A dormir A estos dinosaurios A ver porque Creo que estos pedían ayuda Si no me equivoco A otros herbívoros O algo así Vale Hola señor Pachyrinosaurus Muy bien Vale Pues vamos a poder sacar Ostras Como suena Tío De De ronco ¿Verdad? Parece que me va A matar O algo así Tío De lo De lo mucho Que suena Vale Y nos vamos Aquí también Perfecto Nos llevamos Entonces La sangre De estos dinosaurios Anestesiados Yo creo que ya tenemos Suficiente variedad Bueno voy a Voy a pillar uno más Solo por el simple hecho De que están aquí Siempre viene bien Bueno Vamos a recargar Triceratops A usted que le parece Que recargue delante De su cara ¿Eh? ¿Le parece bien? No le amenazo Con la escopeta ¿Eh? Madre mía Como tiembla el suelo Al lado de este gigantesco Animal Venga Vámonos entonces Vamos a ir a dormir Entonces a algunos Megalosaurus Y si veo que puedo Domesticar a uno Relativamente fácil Tengo comida Por cierto Si, si tengo comida Aquí Muy bien Muy bien Bliste Muy bien Vas preparado Vale Vamos a Lo que os digo Vamos a dormir A unos cuantos Megalosaurus Y si veo que puedo Domesticar a uno De ellos Me lo llevaré Para que Pues bueno Para usarlo De componente genético ¿Vale? Para De componente Como de ladrillo Vamos a decir Yo ya me entiendo Vosotros hay algunos Que también me entenderéis Digo yo Espero Por el bien De De mi De mi persona Venga Pues vamos a ir A la zona de la cueva Esa que Que ya exploramos La primera cueva Que exploramos De hecho Porque aquí hemos hecho Un par de cuevas Si no me equivoco En este mapa Es un mapa Increíblemente grande Ya lo sabéis Pero bueno No sé Me gusta mucho Me gusta mucho La verdad Vale Por aquí están Por aquí es donde Deberían estar Los Megalosaurus Entramos a la zona Oscura Ostras Pues están durmiendo ¿Eh? No sé si de hecho Voy a poder Mirad lo que os digo Igual puedo hasta Aterrizar aquí Y de manera Silquilosa Ir durmiendo De uno en uno A todos A ver Despacito Que bueno Tío Vale Uno dormido Sacamos sangre Por aquí Creo que había visto A otro Ahí Ahí Que bueno Tío Super fácil Que bueno Como están ahora Enroscaditos Como es de día Yo pensaba que aquí En la cueva Iban a estar dormidos Porque ya sabéis Que estos dinosaurios En la oscuridad Se vuelven agresivos Aquí hay otro Me encanta la música De Madre tío Cuando duermen Así cuando respiran Suena tan fuerte Que me da un miedo Vale Y creo que por aquí Tenía localizado A otro Que este Si que era el de más nivel Si no me equivoco Mirad aquí está Oh pues lo he dormido También eh No sé de que nivel Era este En realidad eh Creo que este Era el bueno El de más nivel Pues que suena Super fuerte Tío Perfecto Lo tenemos domesticado Este si que creo Que era de más nivel Esta más bien Pues nos va a venir Perfecta La vamos a dejar aquí Y vamos a ir a por Petri Porque nos va a venir Perfecta Esa para Componente Como os digo De material genético Para que nos salga Es un Terisinosaurus Que susto Tío Pensaba que era Yo que sé Tío Un A ver Porque no puedo pilotar Desde aquí Ahora Pensaba que era Yo que sé Un Jutiranus O algo así Con tanta pluma Que había visto De verdad Que os juro Que pensaba Wow Que se nos rompe El helicóptero De verdad Que pensaba Que era un Jutiranus Totalmente Wow Me encanta Como vuela El helicóptero O sea Me siento totalmente En un parque de dinosaurios Mirad Con todos los recintos Y demás Ya sabéis Que esto En un futuro Cuando termina la serie Intentaré dejaros Todo este mapa Vale Todos los datos Del mapa En Yo que sé En algún sitio Para que os los podáis Descargar Y podáis jugar Vosotros también En el mapa Que yo tengo Ahora mismo Vale Entonces ahora Vamos a pillar a Petri Nos vamos a llevar A ese Megalosaurus Que si si Chocolatina Me estaba diciendo Date prisa Que quiero crear al híbrido Chocolatina Y sus juegos genéticos Le encantan Por eso la contraté Como esclava Digo Como científica Mis monos científicos No esclavos Por favor Vamos a ello No sé por qué Me confundo tanto Además vosotros Y vosotras Os solís reír En los comentarios No entiendo muy bien Por qué os reís En los comentarios Cuando digo O sea Cuando me equivoco Que son esclavos Que no son esclavos Tío Que les doy un plátano Cada vez que hacen algo bien Sabéis Hay que abolir La esclavitud Bueno El Megalosaurus Se ha quedado dormido Aquí O sea Vale a ver Le vamos a despertar Stay awake A ver Stay awake ¿Vale? Le vamos a decir Que nos siga Muy bien Y ahora venimos Por aquí Y te deberías subir De manera fácil ¿No? Bueno Y además Se ha podido subir Perfecto Muy bien Y ahora va a ser complicado Sacarlo de aquí Sin tirarlo ¿Por qué? Porque este sitio Tiene los muros Del techo Allá tiene el techo Muy bajo Entonces ¡Ah! Hay algunas veces Que el dinosaurio colisiona Creo que también Lo podría llevar Con las patas de Petri Si no me equivoco Pero bueno No lo necesito ahora mismo Vale Pues vamos a hacer Lo que os decía Vamos a pillar Este dinosaurio ¿Vale? Vamos a dejarlo En la zona De creación genética Y vamos a decirle A A Chocolatina ¿Vale? Que empiece con Con la modificación Ven por aquí Megalosaurus Muy bien Bueno, bueno Es que este es Súper manejable O sea Bueno Antes me ha dado El mismo bug Esto Que no sé Por qué me quedo En las En las foundation Me quedo Bugueado Por alguna razón Vale A ver El Megalosaurus Ya debería venir Por aquí Perfecto Vale Megalosaurus Ven por aquí Sobre todo Me pasa cuando salto O sea Por alguna razón Cuando salto Me pasa Vale Quédate ahí Le podemos decir Que te duermas Ahí está Vamos a meterle Toda la sangre Que hemos sacado Vale Para que tenga Ahí el componente Genético Vamos a lanzarle Uno de los huevos Ostras 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 Un giganotosaurus Acaba de caer Ahí arriba Ya está Protector del parque Vale Y vamos a llevarle Ahora uno de los huevos Artificiales ¿Para qué? Para que Chocolatina Pueda por supuesto Crear a este nuevo Híbrido Increíble Nuevo para nuestro parque Porque nosotros En esto necesitamos Un XL No Necesitamos un large Porque es un Es un terópodo Mediano Vaya A ver es grande Ojo Pero no es tan grande Como un rex Vale Entonces eso lo tenéis Que tener en cuenta Un giganotosaurus Entonces no necesitamos Un huevo grande Necesitamos un large Si usamos un huevo grande No serviría para nada No sé como se ve La forma de estos huevos Cuando los Cuando los tiro así Sin más Seguramente salga una cajita Sin más y ya está A ver Aunque me encantaría Que saliera la forma del huevo Ah sale la cajita Que pena Vale Vamos a comunicarnos Con Chocolatina Chocolatina Puedes empezar ya Le doy ya El permiso Aquí Aquí le tenía que dar Chocolatina Empieza Están mis perros ladrando Por ahí Como me estoy intentando Comunicar con Chocolatina No sé lo que le pasa hoy Chocolatina Igual es que no me entiende A ver Chocolatina ¿Están ya preparados El híbrido o no? ¿Qué está mirando Allá arriba Chocolatina Bueno Yo he Chocolatina Esto ya Bueno Siempre igual En el momento menos esperado Nada oye Que no le gusta Que le hablen su idioma Bueno Me ha dicho que ya está preparado Así que Vamos a ver A este increíble híbrido Me ha hecho gracia Que mis perros ladraran Cuando he empezado con él Ya sabéis que tengo Bueno Tengo dos perros Uno que es Thor Y el otro Lura La otra más bien Es un macho y hembra ¡Hola! Esto es súper chulo ¿Veis? Como os decía No es tan grande Como sus O sea Es más grande Que sus predecesores Pero tampoco es tan grande Como un Bueno Será más o menos Como un Rex En realidad De grande En realidad Será como un Rex De grande Pero No llega a ser Tan grande Como yo que sé Un Indominus O algo así Pero es enorme También No necesita un huevo X grande Que es lo que os decía Pero la verdad Es que este bicho Es increíble Vamos a moverlo Por ahí Y a ver Que poder tiene Vale La movilidad Es muy parecida A la de un Rex Pero es que es Tremendamente chulo Tío Es súper bonito Uh Me gusta de momento Las maneras Que tiene de moverse Y demás Me gustan mucho No me gusta Que se le metan Las cosas esas Que tiene en la espalda Voy a pegar A la primera El Ceratosaurus A la primera El Ceratosaurus A ver Que no quería hacerlo Pero bueno Ya está Oh Me quedo bugueado Ya está Perfecto Pues nada Vamos a volver al parque Y vamos a ver A este increíble Dinosaurio híbrido Oye Está muy bien hecho Muy bonito es Me encanta la cabeza De Pachirinosaurus Que le han puesto Que es como tiene que ser Vaya Es así el híbrido En Jurassic World El juego también Es muy bonito La verdad Creo que es de los híbridos Más conseguidos Que tenemos aquí En el canal La verdad es que Estos modelos Son todos de Milo Camilo Creo Si no me equivoco Y luego son de Diferentes mods Obviamente Pero todos Son muy chulos Por ejemplo Estos Velociraptores Que son de De Isla Sorna ¿Vale? De Jurassic Park 3 También son del mismo modelo Y son muy chulos El hipospinosaurus También Muchos de los dinosaurios Que tengo aquí en el parque Son de él Del modelo Me refiero Que hace él Vaya Y son chulísimos Sinceramente Vamos a verlo bien Mirad Me bajo incluso Ahí Y es súper bonito Pues muy bien chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like Y comentad Y nos veremos En el siguiente gameplay Espero que con más híbridos Y con cosas increíbles Como este Mega Rhinosaurus Un saludo a todos y a todas Y adiós ¡Suscríbete al canal!